Amigos que tal, bienvenidos aquí a una nueva aventura aquí con Chivito Rodríguez aquí saludándolos a cada uno de ustedes y dándole agradecimiento a cada persona que va a ver este video el día de hoy quiero mandar un cordial saludo para todos esos machos alfa pecho peludo y para todas esas mujeres hermosísimas que siempre están viendo mis videos muchísimas gracias, les deseo muchos éxitos en sus días laborales, en sus días en su casa en lo que estén haciendo, les deseo muchos éxitos y sobre todo muchas bendiciones deseándole lo mejor a cada uno de ustedes que siempre está ahí viendo mis videos el día de hoy pues estamos empezando a hacer lo que me gusta también, hacer videos y estamos de regreso con todos los poderes, con buena actitud, que eso es lo importante siempre pilas positivos a echarle ganas a la vida aquí vamos a entrar a esta colonia de casas o a este lugar de casas vamos a ver qué es lo que encontramos por acá, a la orilla de la carretera, lo que tiran las personas acompáñenme a esta aventura, si te gustan los videos pues suscríbete y si no te gustan pues no te suscribas y si te gustan dale like, comenta que ahí estaremos leyendo tus comentarios eso es que vamos a continuar donde encontremos la primer cosa por aquí tenemos lo primero, es algo como para niño vean está buenísimo, nomás quiero una limpiadita una limpiada y listo miren para que acuestan al niño y el niño se hace así listo vamos a seguirle ahorita a la poderosa, a la poderosa la cargo toda sucia porque pues mi poderosa gracias a dios me ayudó mucho, mucho, estoy agradecido estoy agradecido con mi poderosa porque me ayudó muchísimo mi carrito de verdad que ahorita lo voy a lo voy a meter a que me lo limpien bien, que me lo dejen bien chaiñadito bien limpio porque pues me suplió bastante cuando yo más necesitaba me echó la mano este carrito si y pronto les voy a enseñar la poderosa número 2 si quieren ver la poderosa número 2 déjenme ahí en los comentarios, se las voy a mostrar para que ustedes vean cuál es la poderosa número 2 a ver qué tenemos por aquí son muebles pero ya están ya están desarmados bueno vamos a continuar por aquí mire un mueblecito que está bueno se ve en excelentes condiciones híjole y sí está buenísimo vamos a llevárnoslo vamos a llevárnoslo ya que está ahí nomás tienen unos golpecitos aquí pero está está bien mire está enterito listo aquí por un por un rayoncito que tenga y ya lo tiran no aquí hay personas que todavía todavía lo compran si está bueno está bonito nomás tiene ese rayoncito pero no es una gran cosa ese rayoncito eso es y es algo como para colocar cositas ahí y el color el color está hermoso vamos a continuar aquí adelante a ver qué más encontramos el día de hoy parece que tenemos cosas aquí adelante se ve como que han tirado muchas cosas ahorita vamos vamos a ver si hay algo bueno si hay algo bueno no lo vamos a llevar a ver qué onda a ver qué pasa esto es lo que lo que tiran aquí en Estados Unidos ahora miren ahí están dos dos maletas vamos a ver qué es lo que hay por acá dos maletas de cuerito de las meras antiguas vamos a colocarlas por ahí a ver qué más ok otra órale vienen vienen varias adentro estas 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 son de las meras buenas a ver y esta 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 sí está mojada esta sí está bien mojada aquí en esta en esa no hay nada andamos revisando bien esta otra que está acá se ve se ve más o menos híjole ya huele mal esta esta ya huele mal algo más bueno que haya por aquí esta no hacía no hacía para sentarse duras cajas esta silla si me la voy a llevar qué hay aquí puros libros libros mojados puros libros mojados 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 no hay nada no hay nada no pues dentro de aquí esto y este de acá esta silla si está nueva esta si está nuevecita aquí tenemos esto esto está bueno una limpiadita y ya está al 100 algo más aquí tenemos otro vengase para el costalito qué es lo que está ahí qué es esto vamos a pegarle otra vueltecita no pues miren un troféu y aquí no pues no hay nada más no había mucho pero pasamos a desengañarnos ya y aquí atrás pues habrá algo bueno qué habrá por acá no pues esto para qué será tan mero misterioso debe de ser para algo me lo voy a llevar esto ok le escarbamos y le escarbamos y no había nada eso es que le vamos a continuar vámonos poderosa vámonos porque aquí aquí espantan vamos a ver qué más hay por aquí por aquí por aquí adelante miro que hay una atarraya no sé si esté buena pero vamos a pasar a chequear veo que está aquí en la ollita veo que ahí está está al abrío en la calle y todo y si está buena nomás lo que quiere es algo pequeño y listo ya está ya está el tiro lista para ir a la pesca vamos a dar la vuelta por aquí a ver si a ver si puedo está haciendo un calor inmenso ahí están entregando paquetes vamos a ir por acá vamos a continuar por acá adelante a ver qué más encontramos una llanta una llanta por ahí veo que hay unos hay unos como cuadros ahí estos cuadros que están aquí se ven bien bonitos creo que ya no los quieren por eso los tienen aquí están hermosos hermosos ya que están ahí pues pues yo me los llevo para los que les gusta eso eso del Marber esos están bien hermosos vamos a ver vamos a ver qué más por aquí vamos a ver aquí adelantito como que hay una bicicleta hay una bicicleta pero vamos a ver si está buena si está buena nos la llevamos si nos sirve pues para qué verdad entonces que vamos a ir a revisar a ver qué onda órale vamos a ver vamos a ver todo está bueno nomás quiere nomás quiere que le consiga uno de estos y listo yo creo que ahí tengo uno en la casa y ya se armó ya salió miren una una limpiadita quiere tiene buenas llantas nomás que la la dejaron ahí abandonada pero listo vamos a continuar para allá a ver qué más hay este es un lugar de condominios apartamentos ahorita han tirado muchas camas muchísimas camas pero ya se mojaron por la lluvia ya cayó bastante lluvia y se han mojado miren aquí en este lado hay bastante camas 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 sofás hay muebles miren qué lujo de muchos ahí pero no no eso ya está mojado por aquí hay algo algo que está aquí en la orilla vamos a levantarlo a ver qué tranza lo veo que está ahí en la orilla y yo pienso que es para que se lo lleve es como para guardar cositas este otro se ve bueno también está bueno para guardar cosas vamos a continuar por acá a ver qué más aquí veo que como que hay una hay una silla que me parece que está buena ya está quebrada creí que estaba buena pero ya está dañada pero estas plantas si están bonitas estas son para colgarlas están qué más hay aquí no pues ni más eso creí que estaba la silla estaba buena bueno la silla obviamente estaba buena de todo el material pero lo que es donde uno pone los brazos estaba dañado está quebrado y todo eso miren por aquí tiraron tiraron muchos peluchitos juguetitos miren esto esto lo vamos a llevar porque el otro día mandé a regalar una cajita llena de juguetes para niños no más que no publiqué no publiqué el video porque miren está una cora hay aquí qué es esto esto es como para la televisión o algo así esta la de rápido furioso no está miren peluchitos nomás se meten a la lavadora y listo sí bueno ahí poco a poco se va a ir ajustando un videito vamos a publicarlo así ya tengo ya tengo un poquito grabado y cabal ajusto el video eso es que les mando un cordial saludo bendiciones para todos siempre cuídense échenle ganas a la vida porque eso es lo que andamos haciendo nosotros echándole ganas a la vida un saludo cordial para todos y nos vemos para la próxima